Algarroina Tráigame una algarroina, de esas que saben pero a bien limeñas Y tráigame un anticucho, que menos sirve una linda rimeña ¡Qué buena, pero! Y por supuesto que me sepa, pero ¡Qué buena, pero! Y por supuesto que me sepa, pero Llévame a la montaña, más alta que tenga la sierra ¡Machupicho el Huascarán! Si le parece el callejón de Guaylas ¡Machupicho el Huascarán! Si le parece el callejón de Guaylas ¡Ibera el Perú! Y desde arriba a divisar mi Perú ¡Ibera el Perú! Y desde arriba a divisar mi Perú ¡Échale, échale, échale! ¿Cómo tocar la ventana? Y que me salga una loretana ¿Cómo tocar la ventana? Y que me salga una loretana Me dicen que ella es tan bella, igual o más que mi colombiana Me dicen que ella es tan bella, igual o más que mi colombiana ¡Qué buena, pero! Y claro, claro que me sepa, pero ¡Qué buena, pero! Y claro, claro que me sepa, pero Este es el recuerdo de un viaje maravilloso ¡Dale, pato! Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir Sería el Perú, sería el Perú, sería el Perú Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir Sería el Perú, sería el Perú, sería el Perú ¡Chipú! ¡Callao! ¡Chipú! ¡Callao! ¡Chipú! ¡Callao! Pero chipú ¡Callao! Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir El Perú, aunque yo me vendría Y en el centro de tu tierra, de mí ya me moriría Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir Para mí no existiré, amaré, y en mi alma petaré Hasta allá llegaré, para jarte a mis cantares Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir No pararías, no descansarías Sé que con jubilo tú, al grupo ni te recibirías ¡Colombia, Perú! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! Gracias.